Ya estamos de regreso y bueno pues ahora estamos charlando nuevamente con el ingeniero Carlos Benítez y recordar que la semana pasada estuvimos tocando un tema bien interesante como son los tips para comprar nuestra casa. ¿Cómo está ingeniero? Buenos días. Qué gusto saludarlos, muy bien Sandy. Muchas gracias. Me da siempre un gusto enorme estar aquí también con su amable público y vamos a continuar con estos tips en esta caminar de la compraventa de una casa y les voy a señalar ahora, siempre intento que sean tres momentitos, tres puntitos que se les quede en su mente, en su corazón. Les voy a decir algo, el primer punto es algo muy emocional, muy que ocurre que a veces no estamos preparados. Cuando nosotros vamos a vender una casa que estamos muy llenos de nuestros apegos, de ese espacio, de ese sillón, de todo lo que maneja la emocionalidad de una casa, resulta que la vamos a vender, la estamos habitando y verdaderamente los años que tengo en este caminar hermoso de las casas, veo momentos muy difíciles, el desprendimiento sobre todo de las damas, hay que estar preparados, hay que estar preparadas las damas a que esa casita, ese departamento se va a vender. Les recomiendo, ojo, 90 días le tienen que decir al nuevo feliz propietario que van a utilizar para desocupar la casa. Nada de que para pasado mañana, porque entonces el que la paga es el papá, normalmente. Dense 90 días para que emocionalmente se vayan preparando de algo muy difícil, muy difícil. Desprendense de algo que tal vez tuvimos, no sé, 30, 40 años. Y es que hay que cambiar ese mobiliario que tiene muchos sentimientos positivos, porque normalmente ya compramos algo más pequeño, muchas veces lo hacemos la venta porque ya queda grande la casa y de repente ya no quiere, las mamás se quedan hasta con la jaulita del perico. Sí, sí. Ese desprendimiento es importante porque genera muchos detallos. La sillita de cuando eran chiquitos nuestros hijos y ahora hasta allá son papás y seguimos con la sillita ahí. Sí, la famosa periquera ya va al levante. Bueno, ese es un punto importante, 90 días para la persona que va a comprar la casa. El segundo punto es arreglar el testamento de la casa. Es muy importante darse tiempo para que arreglemos los papeles. Una recomendación, pero nada más tómenla como una recomendación. Bueno, aconsejo siempre que en el testamento no involucremos a los hijos, que diga papá, bueno, en caso de que fallezca, se queda con mamita y los hijos. No, que quede en primera instancia la mamá porque crecen los niños, se casan, fallece papito y luego de repente... Suele suceder que genera problema. Ya mamita decidirá después. Yo esa recomendación que en el primer plano, en ese testamento, hay que arreglarlos. Hay temas de septiembre, el mes del testamento, hay que detenernos un poquito para hacerlo. Entonces ese es el segundo tip. El tercer tip que les recomiendo muchísimo es, hablando otra vez de emociones, porque comprar una casa a veces es emociones. Evitar la emocionalidad intensa que cuando vamos a un lugar de paseo, Playa del Carmen, se me viene a algún lugar, nos gane tanta la emoción del sol, playa y arena y toda la cosa hermosa que ven, que digan, compramos un depa y vamos emocionados, nos involucramos con un terreno y resulta que nunca volvemos a Playa del Carmen. Cierto. Queda abandonado. Queda abandonado, se hace de lo que es un... algo muy bonito, se convierte a veces hasta una pequeña película de horror, porque ya son pagos de prediales, ya no hay quien nos lo atienda, de veras nos llega... Y se deteriora. Uy, sí. A veces con... bueno, este es un... bueno, es el pan de todos los días. Alguien que nos dice, oye, no me podrías vender un terreno que está... bueno, ni el nombre sabe pronunciar. ¿Dónde está eso? Vaya, no hay ni quien en ese lugar vaya a involucrarse. Entonces debemos de tener mucho cuidado de hacer un activo en nuestra familia que no lo vamos a utilizar. Puebla es un entorno muy bueno para... y sus alrededores, Atrisco, es muy bueno. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? Ustedes saben más que yo. Entonces tengamos mucho ojo en lo que vamos a invertir. Entonces, con ese... con ese... momentos que tenemos en este... en este día, quiero dejarles estos tres pensamientos. Muy bueno, son... son excelentes. Y que Niro, fíjese que ahorita me viene a la mente, por ejemplo, que también se da por... por... por adquirir... este... un terreno a las faldas de los volcanes. Por ejemplo, ¿y qué sucede? Que ni nunca fui ni a... ni a delimitar mi propiedad, ni a nada y está, pero bien tapado por la ceniza. Sí. Ya ni existe y yo sigo pensando... Sí, claro. Yo tengo esa propiedad. Claro, así es. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Estos momentos que tenemos de... en el espacio de su valiosísimo programa, vamos a ir sumando esta información. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar de dos puntos. Un temita de... de rentas, que les voy a dar un tip también. Estamos para servirles. Siempre... estamos para servirles. Son muy útiles sus consejos. Y muchísimas gracias. Y un tema también de ecotecnologías. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Benítez. Y estamos a las órdenes de ustedes. Que Dios te bendiga. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Gracias.